¡Oh! ¿Quién llegó? ¡Oh, caray! Estoy teniendo un déjà vu, oigan. ¿Qué es eso, Gaby? Ya sufrí demasiado. ¿Qué es esto? ¡Dios! ¿Quién es? A ver, ayúdame. ¡Gaby! ¿Un coco? ¿Un coco? ¿Y una caja? ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios mío! Yo veo como que el coco me suena a la isla. ¿Será? Esto es como el cacao de la sabiduría, pero trae algo adentro. Esto nos hizo sufrir durante mucho tiempo. ¿Qué dice? Tenemos un mensaje, oigan. ¿En serio? ¿Qué dice? Dice, guerreros, a ver si me sale la voz de Luquini, porque es de la isla. Sin importar a qué clase pertenecen, es momento de demostrar que lo imposible solo cuesta un poco más. ¿Quién de ustedes será el retador? Es hora de elegirlo, porque pronto deberá demostrarlo. ¿Cómo dice que van a elegir a quién? ¿Qué? ¿A un retador? A un retador. ¡Ay, Jesús! A ver, no están limitando. O sea, están acá como que retando. ¡Le entro! ¡Le entro! ¿Letras? Yo también le entro. ¡Híjole! Pero a ver, ¿a cuál? Es que mira, MasterChef me encanta. Bueno, MasterChef, vamos a ver qué dice MasterChef. La isla también es muy bueno. Vamos a ver, MasterChef México 2017. La cocina más famosa de México regresa con nuevos desafíos. Pero antes tendrán que vivir la experiencia. ¿Quién de ustedes tendrá el mejor sazón? Es momento de elegirlo, porque pronto deberán de demostrarlo. Así que... ¡Raquel! ¡Raquel! ¡Los cocineros! Oiga, son tres maestros de la cocina. ¡Ustedes! ¡Ustedes! Pero, oye, a ver, la experiencia de la isla de estar padrísima. MasterChef, increíble. Yo creo que en cualquiera de las dos no hay a cuál irle, ¿no? Oiga, a ver, tú ya estuviste mal bastante tiempo aquí aprendiendo. Yo a la isla ya fui, yo iría a MasterChef, por ejemplo. Ahora, imagínense, Tipe, qué buenos consejos le daría a la gente en la isla, que se quejen que porque les tocó un poco. Sí, a ver, que no pueden comer con coco, con coco se puede hacer muchas cosas inmunes. Aparte, tú tienes cuerpazo, porque nadie entra aquí, que esté gordito así como nosotros. Oiga, pues, ¿qué les parece si vamos a ver de qué se trata esto? ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Los dos realities más importantes de la televisión mexicana están aquí, MasterChef. La isla. Próximamente. ¡Órale! ¡Que regresas y los estamos esperando como cosa buena! Se me puso la piel chinita, mira. ¡Ay, qué cierto de recordar! Habrá que ver, habrá que ver qué quieren decir con esto, ¿eh? ¡Híjole! Yo le saco. ¿Tú entrarías a la isla? ¡Híjole! ¡Venga, Toñito! No sé. Tendría que pensarlo muy bien, eso nos llegó así como que de... Sí. Pues hay un mensaje retador ahí, ¿eh? Exactamente. Hay que estar al pendiente. Cocineros mexicanos... Cocineros mexicanos... CC por Antarctica Films Argentina